Hola San José, este es Padre Erwin. Se les pide a todas las familias de nuestra parroquia que comiencen a considerar un compromiso para la Campaña Católica Anual 2021. Responda lo más generosamente posible cuando reciba su formulario de compromiso de apelación católica anual. La Campaña apoya los ministerios y servicios arquidiocesanos, incluidos los que son de gran ayuda para nuestra parroquia. Por ejemplo, los fondos de la Campaña apoyan la educación y formación de sacerdotes para servir en nuestra parroquia. Este año, el tema de la Campaña es Me dirijo a ti, Señor, en tiempos de angustia, a medida que consideré su compromiso con la apelación. Tenga en cuenta los ministerios y servicios financiados, incluidos los que apoyan directamente el trabajo de nuestra parroquia. El próximo fin de semana, nuestra parroquia llevará a cabo un fin de semana de compromiso dando a cada familia la oportunidad de participar. Por favor, considere en oración una promesa basada en sus medios y circunstancias. Aprenda más o haga su regalo en línea. En la descripción de este video encontrará el link. Muchas gracias. Dios te bendiga.